Con Matamoros, ¿sabes qué? Con Matamoros, en cambio, sí éramos panas. Con Matamoros, Matamoros te dejó sin trabajo en el extra. Éramos panas, 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 panas. Te voy a lanzar la cosa. Éramos panas, 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 hasta el punto que me he quedado a dormir en su casa, compartía con su familia. Éramos panas, caca de mí. Éramos panas, panas, panas. Lo de él... ¡Deja de hacer esa movida! A ver, lo de él fue así. El año pasado recibo una propuesta para entrar a trabajar a un diario, ¿no? No quiero mencionar a un diario. Me reúno con los directivos, todo. Y me dicen, ok, mira, queremos una nota en exclusiva. Algo pepe de la farándula. Y Matamoros era mi pana. Y se rumoraba que él había regresado con la gringa. Era un secreto a voces, pero ninguno lo confirmaba, ¿no? Yo lo llamo, él estaba con la gringa, le digo, loco, mira, voy a entrar a tal lugar, a tal periódico. Por favor, chuta, dame la entrevista en primicia, ¿no? Y él justo estaba de luna de miel con la gringa. Por allá en un resort en la provincia de Loro, en Arenillo, en mi tierra, ¿no? Y él me cuenta que sí, que regresó con ella, que está acá, se escapó con ella un fin de semana, que están súper felices y que ya viven juntos y todo, ¿no? Y yo, como tengo confianza con él y como me gusta sus sacar verdades y que soy cargoso, le digo, oye, es más, me contaron tus vecinos, no dejas de dormir a la vecindad y que inclusive te vieron botar el colchón. Así fue, textualmente así fue, ¿no? Y él me dice, no, el colchón aún lo tengo y le doy buen uso. Y se empieza a matar de la risa. Yo todo eso de ahí lo puse en la entrevista, en alusión al colchón. Algo chiquitito del colchón. Tú sabes que trabajaste en prensa escrita, los reporteros no ponemos los titulares. Y ese medio, es un medio que tiene que tener título vendedor, ¿no? ¿Qué titular le pusieron? Le pusieron algo así como, a romper el colchón con la gringa, ese colchón que él usaba con la pucha, es algo así. Y él se atacó. Fue lo peor. Llama al diario y dice que todo lo que sale ahí, que el 99% es mentira. Que él no ha dicho nada de lo que está ahí. Nada, lo negó, ¿no? ¿Y tú lo tenías grabado? Sí, estaba grabado. Pero, ahí viene otra cosa. Yo soy youtuber. Soy youtuber. Venga, venga a mi canal de YouTube. Ya había pasado como más de una semana. Y yo siempre tengo un problema. Siempre me falta espacio. La entrevista estaba obviamente grabada, ¿no? Digo, como ya la había transcrito, ya estaba impresa la entrevista. ¿Y no pensabas que Matamoros iba a reaccionar así? No pensaba así porque no había nada de malo. Créeme que la entrevista no había nada de malo. La borraste. Yo la borré. Luego él llama a quejarse. Yo digo al director del diario, le digo, oiga, pero que le diga en qué parte están mintiendo. Me dijo el director del diario, tranquilo. Yo te creo a ti. Porque yo al preguntarle en qué parte el cuyo está mintiendo, él nunca me fue. Claro, se hizo loco solamente. Y llamó a quejarse. El típico berrinche de loca que le da a él. Llamó a quejarse y no supo te dar argumentos. Y fue tan cobarde porque yo lo llamaba. Le mandé mensajes y él nunca me contestó. Y hasta el sol de hoy, te los voy a mostrar. Mira que ni sabía que ibas a portar esta frontera. Matamoros. Desde ahí, él siempre me leyó. Le dije, oye, Matamoros. ¿En qué momento? Mira, aquí está. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado de eso? Fue, mira, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira, aquí está inclusive el 7 de junio. Mañana sale la nota, le digo yo. Y él me lee, ¿no? Dice, dale, Mauricio, gracias. Dale, Mauricio, gracias. ¿Sacaste algo de mi cuñado? Porque él me hablaba en la entrevista del cuñado que iba a venir acá al país, algo así. No le digo, ah, tu cuñado es muy guapo, pásame fotos para ponerlo ahí, ¿no? Y el 8 de junio del 2021 sale la entrevista. Ya no se ve porque ya borra, yo siempre borro la memoria, ¿no? Sale aquí, él me lee. Estoy que te llamo. Hola, te estoy llamando. Me urge hablar contigo, le digo. Me dice en el diario que la Balseca habló contigo y que has dicho que el 70% de la entrevista no has dicho. Lee la nota, porfa, está lo que hablamos. Me pueden votar por eso. Creo que es un malentendido. Ojalá no está nada como para que te enojes o me desmientas. Y ahí está, todo lo que le pasé. ¿Nunca respondió? ¡Nunca respondió! Estoy peor que pelada llamándote. Hola, me lees y me dejas en visto. Jamás te he dejado en visto y hasta te recomiendo para que vayan a tus consultas porque eres medio brujo. Estoy a punto de hacerte la competencia con mi pachamama, le pongo yo. Oye, contesta. Y nunca me contestó. De eso ya van nueve meses. Nueve meses. ¿Nunca más se vieron cara a cara? Nunca más, nunca más, nunca más. ¿Y lo tienes en tu lista negra? Está en mi lista negra. Escúchame. El año pasado, la gringa estuvo aquí en Calentitos. Acuérdate que le invitamos, ¿no? Y tú estás de testigo. Después fuimos a comer con la gringa. Tras cámaras, yo le digo, gringa, ¿te acuerdas cuando yo llamé a Matamoros y le hice la entrevista y salió en el diario? Me dice, claro, yo me acuerdo. Yo mentí. Me dice, no, cuy, tú nunca mentiste. Pues él llamó el diario a decir que yo mentí. Y dice, no, es totalmente falso. Si quieres, yo hablo con el editor del diario. Ese rato lo llamé al editor del diario en la noche, 11 de la noche. Y hablaron y la gringa le dice, no, el cuy nunca mentió. Todo lo que se dio en la entrevista fue tal cual. Lo que pasa es que Matamoros se aloca por gusto. Se atacó, no se lleva conmigo. No sé qué le pasa, pero el cuy nunca mentió. Y el tiempo y la gringa, gracias, gringa, por ser sincera, me dio la razón. ¿Lo perdonarías a Matamoros? No, tampoco. Cierto, hace rato que me preguntaste a él, tampoco. Pero no lo detesto tanto como detesto al otro. Aunque también se metió con mi trabajo. ¡Suscríbete al canal!